hola mis chicas cómo están bienvenidas a una clase más hoy les voy a enseñar a hacer esta técnica que alguien me la envió al instagram que quería aprenderla a hacer entonces bueno hoy el modelo va a ser mi esposo nos va a prestar el dedo meñique que es el que más se asemeja al tamaño de una uña de una mano femenina ya las otras uñas son más anchas entonces con un palito de naranjo voy a correr un poco la cutícula y luego sí con una herramienta metálica pero primero levanto cutícula con un palito de naranjo luego empiezo a raspar perigio y limo la uña de forma redonda bueno con mi esposo ya les habíamos hecho un en vivo en instagram hace un tiempo cuando recién empezamos la cuarentena y todo esto ya les había presentado este modelo muy bien vamos a limar la uña de forma redonda casi siempre lo hago así antes de cortar cutícula quito el brillo o le doy porosidad a la uña hoy no vamos a usar drill porque muchas personas me han escrito que no tienen el drill que es muy costoso que les enseña a hacer sin drill bueno por ahora mientras no tienen el drill aprendan lo hacer así pero les recomiendo que se que ahorren y se puedan comprar su drill porque es bastante necesario muy bien ahora sí voy a cortar después de que le he quitado el brillo a la uña natural corten solamente lo necesario no profundicen por ejemplo aquí en los laterales no profundice en cortes voy a abrir aquí muy bien el espacio en cutícula y todo lo que me faltó lo puló después porque porque es que cuando uno va a hacer un montaje en acrílico después tiene que pasar mucha lima entonces no quiero que la zona de cutícula me quede tan sensible estos laditos los dejé ahí luego lo voy a pulir porque eso me van a salvar de la lima ahí en los laterales que es una zona como tan delicada cierro la forma solamente hasta ahí y vean que casa muy muy bien a los lados así que no tengo que hacer ningún tipo de corte cuando quedan espacios en el punto cero quedan espacios en esas esquinitas donde empieza el crecimiento del borde libre para que me entiendan mejor vean cómo queda recta la uña la forma cuando quedan espacios en los laditos ya les les voy a señalar aquí si en estos laditos cuando quedan espacios es necesario hacer cortes pero aquí no es necesario así que no los voy a hacer voy a aplicar el primer y vean que la forma quedó anchita no la cerré tanto porque voy a hacer hoy una estructura comercial una estructura de salón entonces vamos a poner nuestra primera perla elegí un acrílico de color natural y vamos a elegir un largo medio en este caso y con estas formas voy a hacer un uno y medio de largo en otras formas sería un 2 también depende de la forma pero este largo es un largo comercial vean que aquí lo que es la curvatura se no queda tan marcada no queda tan tan redonda como tan cerrada pues aplicamos nuestra segunda perla y vean que son perlas pequeñas y medianas no estamos desperdiciando producto porque luego no queremos pasar toda la vida limando y aquí en zona de cutícula por favor traten de no pegar el producto a la piel para que después no les toque con la lima empezar a limar a limar y a lastimar de pronto en esa zona que es tan sensible ¿por qué? porque dejaron pegar el producto a la piel entonces con la punta del pincel deben ir haciendo esos surcos para ir limpiando si en caso tal llegó el producto ahí a la piel vean que la uña queda prácticamente plana sin curvatura tan marcada es una estructura más natural no queda con un ápice muy alto esperamos a que seque que no se vea aquí cuando tocamos los lados que no se ponga así como chicloso cerramos hasta aquí la forma si vieron solamente hasta ahí para que esta curvatura no que nos quede más planita ahora con la pinza vamos a cerrar estos laterales que son los que no me gusta que queden tan anchos que la uña se vea así como tan paletuda entonces con la pinza van a cerrar yo utilizo a veces pinza a veces utilizo prensa la que esté a la mano igual ambas sirven para lo mismo así que pues vean que ahí la uña está sin limar y ya se ve muy natural y aún no la hemos limado entonces ya está seca ya la podemos limar con la lima recta en los laterales para que la uña les quede derecha si ustedes inclinan la lima pues le van a cambiar la forma a la uña cuando se trabaja con drill el drill les ayuda a hacer un... pues les ayuda a ahorrar tiempo en limado esto para las niñas que aún no tienen el drill que apenas están empezando entonces la zona de cutícula limenla con mucho cuidado con la parte redonda de la lima si ven que la lima tiene una parte recta y una parte que ya va más en curva esa parte que va en curva es la que se usa para limar la zona más cercana a la cutícula van limpiando, ven donde les hace falta más lima luego con una lima spongy pulen esas rayas que deja la lima 100 o la lima 150 con la que estén limando si ustedes aplican el producto necesario en la cutícula sin tocar piel después no van a sufrir limando esa parte si después no sufren hidraten la zona ven como les quedó limada luego le dicen yo por lo menos lo hago así le digo a la clienta que se laven muy bien las manos tengo un jabón desengrasante que les doy para que se laven que se quiten bien la grasita y después de que se sequen las manos empiezo ahora sí a pulir esos cueritos que no corté al principio porque los dejé ahí para que no fueran la lima no les fuera a lastimar la piel a veces sucede no quiere decir que uno sea una máquina de perfección que jamás lastima a nadie no depende eso depende mucho de las pieles hay pieles demasiado delicadas demasiado sensibles que muchas veces pues sin querer podemos lastimar pero lo importante es que si lo hacemos que sea muy poquito si todo eso porque seamos precavidas y no por eso yo no uso manicura rusa combinada cuando voy a hacer acrílico en algunos casos sí pero en otros no según la piel de la cliente muy bien entonces vean que aquí estoy difuminando los dos tonos si vieron ahí porque se los mostré bien curamos la primera capa luego aplicamos una segunda capa pero esta vez no voy a usar un amarillo pastel sino un amarillo neón limpio la brocha del neón y empiezo a difuminar los dos colores y sale un tercer color en la mitad curamos y ahora sí con una capita de base muy muy delgadita muy delgadita voy a pegar todas las colitas de sirena las estrellitas los corazones bueno todo lo que ustedes quieran ponerle ahí a la uña que sea en la mitad es decir donde se unen los colores y el acrílico natural ahí para que se quede viendo parte de la punta que quedó difuminada con los colores y también para que se quede viendo parte del color natural que le aplicamos doblamos la estrellita antes de ponerla para que quede más curvita y se adhiera mejor a la forma de la uña entonces ubiquen primero las figuras grandecitas luego ya ponen todas las colitas de sirena y las lunitas y todo lo que es más pequeñito lo ponen ya de último entonces espero que bueno la chica que me envió esta foto al instagram que me dijo pues no si me envió la foto y me dijo que quería aprender a hacer esa técnica era porque de pronto no se imaginaba cómo se hacía el difuminado o cómo se hacía el encapsulado espero que les haya gustado esta es una forma que se está este es un diseño que se está utilizando muchísimo ahora en los salones la gente lo está pidiendo bastante por eso es un diseño comercial con una estructura comercial o sea de salón y espero que les haya gustado que hayan aprendido curamos curamos en lámpara y luego voy a encapsular yo encapsulo con dos capas delgadas de gel para construcción si no tienen gel de construcción pueden encapsular con dos capas de brillo pueden encapsular con una capa de base rubber o dos capas de base rubber que el gel de la base rubber es más denso es espeso entonces pueden encapsular y luego si ponen el brillo al final curamos la primera capa de gel de construcción y luego estoy aplicando la segunda no es necesario que lleguen a la raíz como a la cutícula no es tan necesario lleguen cerca pero no tan a la cutícula porque igual ese no va a ser como el finalizador tocan la uña y si ustedes sienten que quedaron así como alticos como punticas de pronto de la estrellita o algo entonces pasan la lima un poco y luego pulen con la lima spongy y ahora si limpian y aplican el top coat para finalizar y el top si lo llevan bien hasta la zona de cutícula sin tocar la piel y curan por un minuto y este ha sido el diseño espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal las personas que aún no lo han hecho si les gustó obviamente el vídeo y ven que aprendieron algo los invito a que se suscriban a mi canal de youtube también vayan a mi instagram allí les dejo muchas fotos, vídeos también para que aprendan les monto historias entonces estén pendientes también vayan busquen el instagram también se llama igual que el canal arte y belleza vicky entonces los espero por aquí en esa red social también en facebook en todas las redes me llamo igual arte y belleza vicky entonces hidratamos zona de cutícula aunque ustedes vieron cómo quedó quedó súper bien esa zona de cutícula pero igual la hidratamos siempre al final quitamos el exceso y listo chicas este ha sido el vídeo de hoy la clase de hoy, la técnica de hoy estructura comercial y diseño comercial vean que quedó un grosor muy natural un ancho muy natural entonces déjenme aquí su comentario cómo les pareció y qué les gustaría aprender en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!